Bueno pues aquí te recibo en el capítulo número 7 de Stardew Valley. ¿Cuánto oro me quedaba? 15 unidades. Bueno, dos lingotes más. ¿Con cuántos me pone? Con cuatro. Pero en serio no tenía más. De verdad, de verdad. No, no parece que tenga más. Mira, hay cositas que podemos hacer nada más empezar. Bueno, no, quizás te mentí un poco. No, sí hay cositas. Tengo madera por aquí en algún cofre. Excelente. Tengo madera por aquí. Esto lo guardamos acá y esto no se puede guardar aquí. Pues bueno, entonces lo dejamos simplemente por ahí. No hay cumpleaños pendientes para este día de decirlo, pero sí quisiera ir a darle su zanahoria dorada a Pierre porque después de todo queremos subir un poco de amistad con él. Y bueno, ya tres cofres se nos quedaron cortos. Tenemos todo un desastre con ellos. Tenemos lingotes 1, 2, 3, 4 y ocupamos lingotes de cobre. Recuérdame, cuarzo refinado. También vamos a necesitar esa cosa. 1, 2, 3, 4. Tenemos una buena cantidad de cuarzo refinado y por lo tanto también 4 de hierro. Antes de nada, la bandeja de la raíz ciertamente no vamos a tenerla que entregar hasta que sea invierno. Entonces vamos a aprovecharla. 4 de estas y 4 zanahorias cavernarias. Fíjate que específicamente Marta me mencionó en los comentarios de que la bandeja de raíces, o sea, esta, es un buen alimento. Ya ves que te había mencionado de la tarta de arándanos y tal. Me mencionó la bandeja de raíces. Y fíjate, da la misma energía que la tarta de arándanos 125. Ocupa una zanahoria invernal, una raíz invernal y nos da 3 de ataque durante 5 minutos con 36 segundos. Y también nos cura una buena cantidad de silla y de salud. Pero el problema es que como te das cuenta no tengo tantas raíces invernales. Solo tengo 4. Y si descontamos una de la que tenemos que donar al centro cívico, que no lo voy a hacer, tendría 3. Pero bueno, vamos a utilizar esto para el kit de cocina temporal. Necesito 10 de fibra vegetal. Créeme que en todo el tiempo que llevo jugando Star de Duvali, nunca he hecho un kit de cocina. Nunca. Bueno, sí lo he hecho para el logro, pero no lo he utilizado, me refiero. Entonces, es la primera vez que voy a utilizar esta cosa. ¡Ah! Créeme que para mí es todo una hazaña, ¿eh? Para mí es todo una hazaña esto. Nunca había visto la animación de esta cocinita portátil. Nunca, nunca, nunca la había utilizado. Pues de una vez conseguimos todos los platos de bandeja de raíces. ¿Y qué pasa después? ¿Se queda aquí permanentemente? ¿O se cae sola? ¿O si le pego con el pico se destruye? No sé, no la quiero arruinar. Se ve muy bonita así como está. Me gustaría, fíjate. ¡Ah! Me arrebató 3 unidades de carbón. ¡No sabía! ¡Ah! ¡No sabía! Dirás, es lógico. ¡No, es trampa! Se supone que ya hiciste el kit de cocina portátil, ¿no? Se supone que ya está. No te debería de comer carbón, pero bueno, estoy jugando. O sea, lo veo lógico que te quite carbón. Bueno, simplemente me toca esperar aquí a que salga... No, ¿cuál esperar a que salga el oro? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Esperar a que salga el oro. El oro tarda como 8 horas y media en procesarse. Yo voy a seguir por aquí refinando madera, aunque espérame. Déjame aclararme un poquito. Ya podemos hacer los aspersores en cuanto podamos fabricar el cuarzo. Nos quedamos en el nivel como 85, ¿verdad? Mmm, hay que regar esto. Cierto. Déjame ponerme a regarlo. ¿Sabes qué estupidez acabo de cometer? Le metí un picazo a una de las plantas. En lugar... Es que, te digo, a veces soy una cosa bastante especial. Ay, no. Mira. Antes de terminar de regar, fíjate que ya estaba... Claro. Claro. Ahorita que no traigo la asada que la dejé ahí arriba en las minas, estoy viendo sitios de artefacto por todos lados. Bueno, mira. Hay varias cosas que tenemos que hacer. Una, reparar las vagonetas. Dos, crear los aspersores. Tres, irnos a minar. Cuatro, conseguir madera. Por lo menos, esas cositas que pueden sonar bastante simples, pero no lo son tanto. Espera, Pierre. Déjate, doy tu zanahoria dorada. Hablamos contigo. ¿Estás satisfecho con la calidad de mis semillas de verano? Más o menos. Eso lo veremos ahorita. Primero quiero ver si tienes acelerador básico. Ah, Pierre, eso no es suficiente. Tengo la receta yo del acelerador básico. Acelerador básico se requiere brea de pino y musgo. ¿Qué? ¿Le cambiaron la receta? ¿Qué no te acuerdas que se hacía con pescado? Acelerador deluxe. Fertilizante. Ah, al parecer los nombres los tiene mal, ¿eh? Porque una cosa es el acelerador y otra cosa es el fertilizante. Estimula el crecimiento de las hojas. Garantiza una tasa de crecimiento más 25. Ah, no, sí, efectivamente. Resina de roble y 5 fragmentos de hueso. Llámame loco, pero yo recuerdo que se creaba con pescado, a no ser que lo esté confundiendo con el fertilizante deluxe, que ese es el que se creaba con pescado. Puede ser que lo esté confundiendo, ¿eh? Pero entonces necesitaríamos resina de roble y fragmentos de hueso. ¿Me tendré que conformar con lo que me ofreces, Pierre? Voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Yo creo que uno, por lo menos uno. Cuesta 100. Vamos a comprar 5, 10, serían 600. Es que no sé si alcance para unas 20 semillas más. 10, 20, igual y sí. Vamos a comprar 20 semillas más de lúpulo. 21 por la que rompí y me quedan 1,053 de oro. Por ahorita, con ese dinero, quiero quedarme para trabajar. En dado caso que vaya a necesitar mejorar otra herramienta, que pienso e imagino que así será. A ver, botas de basura, ya sabes. Necesitamos estarlos revisando constantemente, porque si no, luego no podemos obtener el catálogo de muebles. Que sí, también podríamos esperar a conseguir el libro este que aumenta las probabilidades. Ay, Sam, Sam. El libro de la basura, que es Buffet de no sé qué, con la guía de libros que te traje. Seguramente ya sabrás a qué libro me refiero. Con ese libro de Buffet vamos a tener mayores probabilidades de encontrar objetos en los botes de basura y, por lo tanto, podríamos obtener con mayor facilidad el libro este. Que tengo muchas cosas en la cabeza. Por un momento me acordé de que tengo que ir a mejorarte una vez ya las vagonetitas y tener ese acceso fácil a las minas. De hecho, veamos inmediatamente qué es lo que se necesita. Sala de calderas, ya veo. Un lingote de oro. Pues igual no va a ser tan sencillo crear los aspersores, porque voy a tener que gastar toda una barra de oro ahorita mismo. Pero yo creo que me sale rentable. A ver, sigamos metiendo madera por acá. El cuarzo refinado no va a tardar demasiado. Y déjame preparar los materiales que tengo que entregar. Pues no la voy a poder mejorar de golpe ahorita las calderas, pero creo que si me sobra tiempo cuando termine de plantar y regar esto, sin duda iremos a conseguir el cristal terrestre, porque me hace falta un cristal terrestre para poder terminar con todo esto. Oye, mira, un desayuno de la suerte por 1,250. 1,250, topa tomca, salsa de grosella, semillas de arándano, una tubería industrial y, por lo que venía, la semilla rara. Justamente los 1,000 dedos de oro que habíamos guardado. Ya le estamos dando un excelente uso. Recuérdame el tiempo que tardabas. Siembrala en otoño y tarda toda la estación en crecer. Vaya, no me acordaba de este pequeño detalle. Creí que crecí en verano. Tenía la duda de si era en verano o en otoño. Dirachaga, desperdicía este 1,000. Ya tenemos la semilla, entonces me sirve. La vamos a ocupar. Igual la podemos plantar y la enviamos en otoño, pero no. Sirve de que preparamos algún acelerador deluxe o algo así para que nos tarde menos de 28 días o 24 días. Yo continúo aquí regando porque no había terminado. Espero que estés feliz de hacerme perder el tiempo. Me voy a llevar estos recolectables que tengo por acá. ¿Alguna otra cosita que no vaya a necesitar? Por ahorita, no. Simplemente vine por la asada porque ya encontré dos sitios para arar que me van a entregar semillas. Déjame darme una asomadita por acá. No hay nada. Uno, semillas de calabaza amarilla. Vaya especiada, uva y no encontré un guisante dulce de camino para acá. Sería uno, uno y uno completado. ¿Qué me das? ¿Un horno? Me serviría un horno. Sí, un horno. Segundo, tenemos esencia... Ah, se guardó. Ah, no, aquí está. Esencia sombría y esencia solar. ¿Recompensa? El anillo pequeño magnético está bien. Y por acá, este todavía no va a estar completo. Es esto, esto y esto. Falta el cristal terrestre. Pero se ha desbloqueado la caja fuerte, ¿verdad? Dime que sí. El tablón de anuncios. Y la caja fuerte. Bien, bien. Recuerda que para celebrar el evento del desierto, necesitamos tener desbloqueada esa caja fuerte. Ah, para el siguiente año yo creo que sí lo conseguimos. Es puro oro, a final de cuentas, lo que se necesita para mejorarla. Sí, piso 85. Bueno, me vine para acá porque son las 9.20 de la noche. Como yo no tengo tanto dinero ahorita, tengo 50 unidades, entonces me conviene mucho más aprovechar al máximo la noche para tratar de conseguir un poco de piedra, un poco de carbón, matar a algunos bichos y, por supuesto, intentar conseguir... ¿Acaso lo acabo de borrar con el pico? Tratar de conseguir un cristal terrestre. Esto entrando y saliendo del piso 5 podría funcionar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que es momento de caer desmayado. No me fue mal, conseguí buena cantidad de piedra, las botitas esta y dos porras. ¿Porras que se venden por cuánto? 100 de oro cada una. Bueno, me sirve para venderlas un poquito. No las vamos a utilizar, entonces es un poco tontería tenerlas. Me iba a comer la valla, pero creo que ya no es necesario. También iba a ser innecesario comerme la bandeja de raíces, que me va a dar 125 de energía cuando no la voy a utilizar. Tu hacha de cobre está listo. Genial. Eso es algo que estaba esperando. Uno de defensa. ¿Y cuánto me da esto? Tres de defensa. Ya veo, son simplemente estéticas. El gremio de aventureros no lo abren hasta las 2 de la tarde. Entonces, hasta ese momento no podré ir a vender estos garrotes que tengo. Y ya tenemos las cosas necesarias para fabricar unos cuantos aspersores. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 4 en este caso. ¿Dónde y dónde los puedo colocar? Sería aquí. Acuérdate que teníamos que crear 9 aspersores para poder abarcar prácticamente todo este lúpulo. Nos hacen falta 5 más. Los árboles todavía están creciendo. Debemos de seguir recolectando la madera necesaria. Mira, por acá todavía no crecen. La madera necesaria para crear las resineras, que no se me olvida. Dos lingotes de cobre. El horno este hay que colocarlo en su sitio. Y bueno, hay mucho que hacer para esta mañana. No me puedo simplemente quedar y hacer el tonto. ¿Dónde estará bien el horno? Aquí mismo. Bueno, ya terminé de regar por acá. Si te preguntas, ¿por qué no he plantado el lúpulo que compré desde ayer y que solo están pasando los días? Efectivamente, ya se desperdició un día de lotes de lúpulo. Un día. Con hoy seguramente van a ser dos días que se van a desperdiciar. Pero no hay mucho que yo pueda hacer. Menos mal que te encontré anoche, Linus. Vamos a enviar esos chiles porque justamente son 15. Y cuentan para el logro de enviar 15 cultivos de cada recurso. Mientras tanto, voy a dejar por acá la madera. Mi hacha de cobre está lista. Lo sé. Déjame ver. Vamos a llevarnos estas dos cajas misteriosas para abrirlas con clean. Voy para allá de una vez. Aquí, el guisante dulce. Lo que me faltaba. Me das semillas estas, ¿no? Sí, semillas veraniegas. Por ahorita no tengo razones para venderlas. Pero si se presenta la oportunidad, lo haré sin dudarlo. Pero por ahora, guardémoslas. Ay, Willy. Es un muy mal momento para pedirme un saurí a cambio de un pique de estos. No lo puedo hacer. Lo siento, pero sé que no puedo hacerlo. Irme a pescar a un saurí, tendría que decir hoy lo voy a destinar para la pesca. Y la verdad, hoy no quiero destinarlo a la pesca. Aquí está nuestra hacha. ¿Y sabes qué? No vamos a poder refinar las dos cajas. ¿Por qué? Porque nos cobra 25 por cada una. Me faltan dos de oro. Ah, un pastel rosa. El regalo favorito de Hailey. Pues, como el cumpleaños de Hailey ya pasó, sería tonto conservar este pastel rosa. ¿Cuánta energía me da? Uy, 250 de energía. Y se vende por 480 de oro. Estoy en duda. O lo vendo o me lo como. Lo vamos a tener en las minas por si acaso. Ah, mira. Las primeras cantidades de musgo. Eso es una buena señal. Quiere decir que necesitamos irnos a dar una vuelta por el bosque tizón para empezar a recolectar musgo de los árboles. Recuerda que el verano es una de las estaciones donde más probabilidades vamos a tener de encontrar musgo. Mira, vamos a dejar por aquí todos estos recolectables. Ah, ya está abierto el centro cívico. Bueno, el gremio de aventureros este. Mira cuánta basurilla tengo. Me la he traído toda prácticamente. Las herramientas no las voy a dejar más por acá. Las voy a cargar conmigo. Las bandejas de raíces van a servir como alimento. Y en dado caso que necesite más, subo a la superficie. Sí, se venden por 100. Bien, entonces lo vendo y lo vendo. Ya tenemos dinerito. De la nada ha salido dinero. Por cierto, ¿tengo alguna recompensa que me haya ganado? No. El arma esta que parece una cabeza de insecto le han subido el daño. También eso cuando salió la actualización lo revisé. Decía que le habían subido como 10 puntos el daño. No me acuerdo con qué recompensa te lo daban. Pero que sepas, la cabeza esta de insecto te tiene más daño. 100 babas de 1000 babas, espíritus sombríos, murciélagos, insectos cavernarios, cavadorines, duendes del polvo, 72 de 500. Aún faltan muchos, 430. O un recolectable por ahí abajo. Pero bueno, primero vámonos acá a las minas. Creo que intentaré conseguir el cristal terrestre que me hace falta para ya no estar vagando, viniendo una y otra vez a todos los puntos. Sino que me encantaría poder tener ya todo más accesible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pues parece que estoy intentando encontrar 5 esquirlas prismáticas al mismo tiempo. No me encuentro el maldito cristal terrestre, gente. Ya va otro día que he gastado intentando conseguir ese cristal, pero ya ves, no me sale. Yo creo que voy a intentar abrir geodas. Explorador, probabilidad de golpe crítico aumentado en 50%. Ahí, las 15 unidades de chile nos dan 800 más de oro y vamos a perder alrededor de 25 unidades de oro, ¿no? Porque, bueno, 26, porque tenía como 260 de oro. No es tanto. Tomemos la receta del domingo, reina de la salsa, pescado asado. Por cierto, ¿cómo se fabrica este pescado asado? ¿Puede ser con cualquiera? No, pesol y besugo, lo supuse. Entonces no me sirve demasiado. Hoy es nueva semana, se ha reseteado todos los regalos. Por lo tanto, Pierre nos vuelve a aceptar zanahorias o chirivías en calidad dorada. Bien. Eso me gusta, pero al mismo tiempo me desagrada. Que hayan salido todas las envasadoras, bueno, las resineras ya salieron y no estoy preparado para ello. A ver, por aquí esto, volvemos a mostrar la paleta de colores. Algas blancas no tenía almacenadas mal. Ah, por cierto, habrás visto que me salió este manto real al momento de matar a un enemigo. Yo creo que no se ve tan mal. Vamos a dejárnoslo por ahora, pero no creo que me combine demasiado con todo el atuendo que llevo. Vamos a guardar mi antigua chaqueta y a quedarnos con este manto real por ahorita. Después que nos cansemos, volvemos a retomar nuestra chaqueta. ¿Sabes qué? Voy a tener que craftear tres resineras de emergencia. ¿Tengo la madera? Creo que no. Me pide dos lingotes, en total seis lingotes de cobre. Vamos a ponernos al tanto con ello. Aquí, para que salgan tres, de inmediato probemos con las fresas, por acá. Ya tenemos cositas para vender, ¿eh? Tenemos cosas para vender, pero no para comprar demasiadas. Recuerda que el día que salga todo el úpulo, o mejor dicho, cuando vuelvan a salir estas fresas, que va a ser para el día 10, vamos a ir a vender todo y comprar semillas de melón. Eso es lo que estoy pensando hacer. A ver, ya salió por acá el cobre y yo creo que hoy voy a tener que plantar el úpulo porque ya no me gustaría que se desperdicie en tantos días. Para algo lo compré, tarda 11 días en salir. Saldría el día 18 y me saldría únicamente 10 días. Entonces, 200 lúpulos extra que alcanzaríamos a completar. No es demasiado. Por cierto, los huevos que me dan mis gallinas ya los estoy poniendo aquí, aparte. ¿Por qué? Porque las tartas de arándano van a ocupar huevos. Y sí, las raíces invernales puede que sean mucho más económicas de hacer. O el plato, la bandeja esta de raíces. La bandeja de raíces es mucho más fácil de hacer. Una zanahoria cavernaria y una raíz invernal. Que seguro que si plantas mucho estas semillas basura que a mí no me gustan, que a saber dónde quedaron, las dejé en el cofre de la mina seguramente. Si plantas muchas de estas semillas basura que a mí no me gustan, te vas a hacer de muchas raíces invernales en invierno y vas a poder craftear en masa las bandejas de raíces. Pero por ahorita, como no tengo nada de eso, me va a servir mucho la tarta de arándanos porque solo se ocupa un arándano, un huevo, uno de azúcar y uno de trigo, creo que es. Y ya con eso lo tendríamos todo solucionado. Por ahorita necesito craftear estas tres. Vamos a tomar las resinas que me han dado. Ah, necesito una cuarta. Bueno, sí, esa resinera la voy a dejar ahí. Me dijeron que era un arce y no un roble. Entonces está bien, tampoco está mal. Vamos a crear otro más. Y bueno, sí, así está bien. Estas tres que acabo de fabricar las vamos a colocar en estos tres árboles de afuera. ¿Te acuerdas que eso hacíamos antes? Hay que aprovechar siempre al máximo estos árboles porque creo que siempre son robles. Bueno, iba a decir siempre son robles y ahí me acaba de salir un arce. Bien, tenemos esto y me ha sobrado uno. Ah, acá hay un arce. Sí, está bien el jarabe de arce y todo. Se va a ocupar para una misión y es bueno que lo vayamos jalando. Pero oigan, no abusen, por favor. Tenemos mucho arce. Acá tengo otro más, sí, entonces esta que tengo aquí se va a ir para acá. Esto así. Y como también va a ser necesaria para una que otra receta, las resinas de pino, pues estaría bien que la colocara en ese pino de ahí o en este pino de acá, que creo que va a ser más idóneo por aquí. ¿Por acá hay robles? Ahí hay uno, ahí hay uno. Son dos robles, un arce. Es que necesito muchos robles. Mira, vamos a utilizar este. Sé que acabo de decir que el pino y que no sé qué, pero es que es una emergencia, en serio, gente. Es una emergencia para poder crear la mayor cantidad de resinas de roble de golpe. Y por aquí, ya que lo mencionas, pues vamos a seguir quemando cobre. Tengo ya acumuladas 31 menas de oro y 140 de hierro. No me había fijado. Vamos a procesar de inmediato las de oro. Las quiero ya. De hecho, me gustaría hacer un poco más de... No, 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 está bien, está bien. Ya en otro lote más las terminamos de procesar. Aquí tengo los kits de lúpulos, pero no me animo del todo a plantarlos porque es que, en serio, me parece muy incómodo regar los lúpulos. Me parece una cosa súper incómoda. Todavía no tenemos el silo realmente y eso es otro problema. A ver, vamos a liberárselo simplemente un poquito de espacio porque no quiero desperdiciar demasiado heno. Este heno necesita ser guardado correctamente, no de estas maneras. Y empecemos desde arriba. Yo creo que aquí. Ojalá se pudiera regar así de fácil todo el tiempo. Pero ¿sabes qué vamos a hacer para compensar un poquito el tiempo perdido? ¿Te acuerdas del acelerador básico que me habían regalado? Pues es momento de utilizarlo. Acelera un poquito nada más, 10%, pero eso significa un día. Observemos. Aquí, primeramente, tarda 11 días. Pero si le aplicamos el acelerador básico, se va a reducir a 10 días. Aquí está, 9 días. ¿En serio redujo 2 días por aplicarle esta cosa? Increíble. Increíble. Pues entonces, vamos a hacerlo bien. Aquí tenemos que perder 9 aceleradores y lo hicimos correctamente. Después, aquí todo esto acelerador. Y después, tú nuevamente. Bueno, quizás no. Ahora sí, tú nuevamente. Y esto aumenta la cantidad de aspersores que tenemos que fabricar. Claro. Vamos a recibir una burrada después de materiales, o mejor dicho, de lúpulo. Cuando llegue el momento, pero por ahorita no ha llegado ese momento. El oro se sigue procesando y hay que ir a las minas. Mira, me gustaría seguir perdiendo el tiempo tratando de encontrar el cristal terrestre. Pero es que de verdad, gente, necesitamos llegar al nivel 100. Esto, la joja cola me la voy a llevar. La regadera se queda aquí. Las bombitas me las llevo. Las herramientas igual. Creo que sí, así estamos bien. Hoy es domingo, se resetearon los regalos, pero ya son 5 de la tarde. No alcanzo a irle a dar su regalo a Pierre. Mañana, sin falta, se lo damos. Junto con, pues, creo que Pierre es el único que me interesa. Entonces, simplemente mañana vamos a visitar a Pierre. Yo creo que vamos a comer cebolletas esta vez. Por algo las tengo y vamos a dejar como último recurso la bandeja de raíces. En esta ocasión, nuestra motivación va a ser intentar llegar a los pisos 90. Porque si encontramos la fruta estelar que aguarda en los niveles 100, créeme que ya va a ser un impulso excelente en cuestión a la energía. Quítate de aquí, cochino asqueroso. Uy, se notan las probabilidades de crítico, ¿eh? No me quiero pelear con todos los monstruos que vaya viendo, pero también me sirve para experiencia de combate. No hay que decirle no a todo. No hay que decirle no a todo. No hay que decirle no a todo. Bien, piso 90 y conseguimos el filo de obsidiana. No me acordaba de esta espada. 30-35, daño crítico más 10. 29-44 y defensa más 3. Yo creo que la defensa de esta espada fue la que me estuvo salvando ahorita en estos combates. Porque la defensa de las botas más la defensa de la espada hacen un total de 6 de defensa, si no me equivoco. Sí, 6 de defensa es lo que traigo. Y me está beneficiando mucho. Porque ahí yo creo que me habrían matado. Pero desgraciadamente no me encontré el cristal terrestre que estoy necesitando. Mira nada más. Ya de un segundo a otro estoy en el nivel 92. Igual pudimos haber llegado al nivel 95. Si hubiéramos venido un poquito más temprano. Pero está bien, no me quejo. Conseguimos una caja misteriosa, una nueva espada. Y ya, caímos desmayados. Lo malo de desmayarse es que creo que despierto con menos energía. A ver, vamos a ver. ¿Despierto con menos energía? Sí, despierto con la mitad. Eso es lo malo de desmayarse. Y aparte que me quitan un pequeño porcentaje. Que no me fijé cuánto dinero tenía. De haberme fijado antes, lo habría evitado. Hoy es cumpleaños de Gus. A Gus le gustan las naranjas. Pero debo de saber qué más le gusta. Bueno, ya me enteré un poquito de los regalos que le gustan a Gus. También le gustan las chirivías y el helado. Así que, bueno. Primero empecemos dándole de beber a Micho. No traigo nada ahorita, por lo menos. ¿Por qué siempre le digo Micho, carajo? Ya me fijé también en los videos que subí pasados. Se me sale decirle Micho. Se llama Oliver el tipo, por favor. Oliver. A ver, guardamos todo eso. Mira nada más, qué bello. Hoy salieron las setas. Recuerda que salen cada dos días. Las recogí anteayer, creo. Y hoy tocaría que saldrían. Vamos a recolectar el oro, el carbón. Por cierto, ¿cuándo va a llover? Se supone que en esta estación va a caer la lluvia verde y que tiene más probabilidades y que si revisas la televisión en el tiempo, te puede tocar. ¿Estará despejado y soleado todo el día? Pues, ¿será que tengo la peor de las suertes del mundo? Que nada más no me toca. O sea, menos malte encontré ayer, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Una caja misteriosa la tengo en las minas, otra la encuentro aquí. Tenemos que continuar regando. Pero con seis lingotes de oro, tengo seis de hierro. Me alcanza para seis de hierro, entonces no sería problema. ¿Te das cuenta de cómo necesitamos el cristal terrestre y cómo se ponen sus moños para salir? Puede ser que si vamos a abrir geodas, nos salga. Sería 250 que gastaríamos en las geodas. Bien, sale el oro. Y ahorita de inmediato meto esto. Esto se guarda por acá. El cobre y el carbón no me conviene tenerlos aquí. Fíjate que quería fundir ya de inmediato cinco lingotes de cobre. Pero no me alcanza el tiempo. Necesitamos ir a dar regalos. Traigo las chirivías conmigo. Sí, traigo las chirivías conmigo. Vamos a ir a abrir estas geodas con Clint. Este Oliver no tiene agua en su plato todavía. Por lo menos ya dejamos las bases. Fíjate, no he podido farmear madera desde que empezó el capítulo. Y era lo que quería hacer para este episodio. Necesitamos un día con lluvia para que nos pueda apoyar. Porque ahorita estamos fundiendo todos los materiales que van a ocupar los aspersores. Marni, ¿qué tal estás? Dice, un ejemplar de amatista bajo la almohada. Marni, ahorita mismo te visito, Marni. Espero que te vayas directo a tu casa. A ver, chirivía. Hablamos con Pierre. Muy amable de tu parte, me gusta. Ya tengo a la venta las semillas de verano. Yo que tú, compraría un buen puñado. Simplemente por chismoso, nos faltan 56 puntos para llegar al máximo con Pierre. Buenos días, Lía. Con permiso. Joven Gustavo, le traigo su regalo. Una chirivía en calidad dorada. Ciertamente tengo un diamante y se lo pude haber dado. El diamante le encanta. Mientras que la chirivía solo le gusta. Pero la chirivía es calidad dorada. Entonces va a tener una potenciación de amistad. Y tengo más planes para ese diamante. Regalo de cumpleaños, qué detalle, me encanta. Buenas tardes, ¿qué puedo ofrecerte? Y ya, simplemente me repite el mismo diálogo una y otra vez. Por aquí, café... Como que no. Oye, está próximo de ser el cumpleaños de Harvey, ¿verdad? A Harvey le gusta el café. Podría venir aquí, comprar una taza de café y luego regalársela. Pero no me acuerdo. Creo que es por esta semana el cumpleaños de Harvey. Porque sí, el café es un buen regalo para él. Acabo de revisar el bote de basura y no hay nada. A ver, Clint. A ver si tenemos mejor suerte por medio de las geodas que yendo directamente a farmear. Un tótem de viaje a la granja. Bueno, no era lo que esperaba. Aquí muchas ya empezaron a salir las gemitas raras. Que no las necesitamos. Cuando las necesitamos, no salen. Pero cuando no las ocupamos, salen. Cinco menas de hierro, está bien. Si me das carbón, pues también me encantaría, ¿eh? Pero el cristal terrestre, ahí está. Cristal terrestre, sí. Tuvimos suerte. Hay que terminar de abrir todo esto. Para las gemas raras que nos salgan, las donamos al Museo de Una. Y sirve de que nos cuentan para, pues no sé, obtener futuras recompensas. La llave de Crobus, por ejemplo, podría ser muy buena recompensa. Listo. Tenemos unas cuantas que sí podemos donar al museo. Y hay que aprovechar para hacerlo de una vez por todas. ¿Ya revisé este bote de basura? Ahora sí, falta el bote de basura de Mercajoja. Y falta el bote de basura que Hailey y Sam tienen fuera de sus casas. Gunther, espero que no te importe. Lo lamento. No tenemos mucho tiempo todavía como para ver tu evento de inauguración. Ya sabemos que alguien tomó o no valoró los objetos en el pasado. ¿Qué rayos hago viniendo para acá cuando se tiene que hablar con él? Entonces ya sabemos el evento de Gunther. Donamos al museo directamente. Por ejemplo, en este caso, pues por aquí. Por aquí. Y por acá. No. El cristal terrestre ni se te ocurra. Lo necesito. Y cristal terrestre. Bien. Puso resistencia la vagonetita esta. Pero ya pudimos completar las cinco omni-geodas que podemos ir a abrir. Y descubrir qué tienen dentro. De hecho, me conviene estar abriendo ahorita las geodas. No necesitan mucho dinero y pueden darnos bastantes ítems que podemos donar al museo para tratar de llegar a esos 60 objetos que nos pide la llave oxidada de Crobus y tener acceso a las cloacas lo antes posible. Porque ya está, Crobus nos vende el nuevo catálogo de mago. Pues tener a Crobus ya también se facilita en los eventos del mago para después ir al pantano de la bruja. Entonces, todo eso nos va a proporcionar un plus. Sin mencionar que está la estatua del perro donde podemos cambiar también nuestras habilidades. Y la cloaca esta de monstruos raros donde habitan bastantes bichos y es fácil de conseguir carne de insecto. Mira, ahí está Demetrius. Si no me equivoco, el cumpleaños de Demetrius va a ser a finales de verano y le gustan las fresas, como te había dicho. Tenemos fresas en calidad dorada. A ver, Arqueología 250. Gunther te ha preguntado si considerarías donar nuevos artefactos. Genial. Me pagan un poquito de plata. Y bueno, a Marni todavía tenemos un día extra para visitarla. Es dos días. Mañana, ella se la va a pasar prácticamente todo el día en la tienda local de Pierce. Y eso nos va a facilitar encontrarla. Entonces, no hay que quebrarnos mucho la cabeza con Marni. Ahorita, lo que quiero hacer es bajar al bosque tizón, llevarnos todo el musgo que podamos y también talar toda la madera que podamos. Empezaremos directamente, pues, por aquí. Ya, ahora sí, podemos empezar. Es que me tenía que comer todas las cebolletas para poder dejar simplemente las bandejas de raíces. Esta es la energía con la que me subí y ahora sí. Esta es la energía con la que me subí y ahora sí. Ya está. Me quedé sin energía totalmente. Tengo cero de 270, como te puedes dar cuenta. Es por eso que quiero la fruta estelar que está en los niveles 100 de las minas. Ah, es en serio. No puedo guardar esto. Mira, vamos a sacar la seta de aquí. Acomodamos. Guisante dulce, pero aún así no entra esto. Bueno, la cochina sabia la sacamos también y ya no hay espacio para el musgo. Te digo, necesitamos más cofres, pero es que mientras más cofres pongo, luego más cofres necesitamos. La basura la estaba guardando para reciclarla, pero igual y me animo a destruirla. Igual la basura más importante creo que son las varitas de madera, porque me dan carbón. Y esta también, que me da cuarzo refinado. Podría ser. Bueno, vamos a seguirla dejando ahí. Sacamos los lingotes de cobre y metemos a fundir más, porque recuerda, necesitamos cinco para la construcción del silo. Mira, acaba de salir un enemigo por ahí. Todo esto lo vamos a entregar al museo mañana, por eso está de este lado. Entonces vamos a aprovechar y guardar la sabia acá. Vamos a la cueva de las setas. Nos hacemos cargo de este enemigo y ya está. Sí, salieron. Tienes nuevas ideas en las que pensar. Qué bueno, qué bueno, porque sí tengo muchas ideas en las que pensar. A ver, ¿cuántas setas son en total? Ya tenemos cinco chantarelas. Esas son buenas noticias. Las chantarelas se venden a buen precio y van a salir para el día de mañana. Esas son buenas noticias. Ya se guardó la seta roja, ¿verdad? Sí. Pues, como te dije, vamos a necesitar vender cuando salga el siguiente lote de mermeladas. Las vamos a vender para comprar semillas de melón. Se supone que para ese punto nosotros ya deberíamos de tener una cantidad más o menos buena de aspersores para que los aspersores regaran los melones por nosotros y así fuera dinero gratis. Pero las cosas no están saliendo como esperaba que salieran. Vamos a necesitar 100 piedras, 5 lingotes y 10 de arcilla. Con todo eso podemos ir a ver a Rodin y no solo termina ahí, sino que también la matista de Marni para mañana y 10. Con esta arcilla nos va a funcionar bastante bien. Ahora, yo creo que lo que nos hace falta es hierro. Vamos a colocar hierro. Traigo carbón en el inventario. No me digas que se quedó en el otro cofre, se quedó acá. Bueno, por lo menos que se cocinen unos tres en lo que amanece para mañana. Es cumpleaños de alguien. Hoy fue cumpleaños de Gus. A Maru también le gustaban las fresas, lo recuerdo bien. A Maru también le gustaban las fresas, justo como a Demetrios. Ya se está reparando esto. Los vamos a utilizar para entregar las cosas al museo. Esto va a ser una agilidad tremenda. Ya no nos va a costar tanto llegar a las minas y tampoco al pueblo. Recolección nivel 6. El pararrayos. ¡Qué bueno! Ahora que lo mencionas, yo creo que vamos a necesitar crear unos 5 pararrayos, por lo menos. ¿El tiempo? Día hermoso y soleado. Vaya, esas no son buenas noticias. ¿Vieron? ¡Oh! ¿El jarabe de arce? Recuerda que cuando nos sale la nota del oso, de que ven al bosque y tráete una zarza de arce, vamos a ocupar este jarabe. Y a cambio, el oso provocará que las frambuesas y las moras valgan un poco más. Y eso, tengo entendido, que podría beneficiarnos. Bien, me voy a hacer cargo de todos los cultivos, como siempre, a no ser... Mejor antes de eso, vamos a crear un poco de aspersores, ¿te parece? Y los asignamos. Nos alcanza para 4. Está bien, los quiero todos. ¿Qué otra cosita me haría falta? Bueno, más lingotes de hierro si quiero crear más. Entonces, ahí. Más lingotes, que se empiecen a cocinar. Estos 4 aspersores se van a hacer cargo de aquí y de acá. Serían 2. Con este 3. ¡Ah, gente! ¿Sabes qué ha estado pasando? Ahorita que lo estoy viendo, voy a usar el mod del F1 para que lo compruebes. Salen 5 días. Y por aquí, salen 3 días. Ahí el problema. Salen 3 días, salen 3 días. Sí. Pensé que se estaban regando también con los aspersores. No sé por qué pensé eso, pero lo pensé. Y ahora, pues, no era verdad. Todo fue un engaño. Un aspersor más que quedaría acá. Y tengo materiales para crear otro y tener los 9 que ya se estén regando. De todos modos, no hubo gran pérdida. No hubo gran pérdida. Qué bueno que me estoy dando cuenta ahorita. Simplemente una diferencia de 2 días. Se está compensando porque aunque creas que fue pérdida de tiempo, se compensa. ¿Puedo pasar por acá? No. Mira. Tremendo estorbo. Se compensa por el hecho de que vamos a tener las 20 semillas de lúpulo de este lado. Tenemos 20 semillas de lúpulo que se nos ahorró 2 días por haberle puesto el acelerador. Y entonces, no me preocupa demasiado. 1, 2, 3. Ahora sí. El que nos faltaba, ya con este son 2. Y podemos tener mucho más controlado el tema de los lúpulos. Por eso era lo que le quería dar prioridad. Porque confunde un poco el saber cuáles regaste y el cuáles no. No es como acá, que ves la tierra seca y dices, ah, mira, este se me pasó a regar. Aquí te estorban las malditas plantas. Por eso era mi miedo el lúpulo. Pero ahora ya que lo tenemos con aspersores, ese miedo se ha ido. ¡Oh, girasoles! Mira, han crecido girasoles. Dos rábanos que me han salido. Bueno, un poco de morralla. Todavía me falta de regar el lúpulo, pero ya es mediodía. Vamos a guardar todo esto que acabamos de recolectar en cuanto a cultivos. Tenemos que ir a tres puntos contrarios del pueblo. Son las 9 de la mañana. Ay, no. Se me olvidó que hoy era martes. ¿Cómo hace falta también un libro como el de Marni que sacaron? Que cuando Marni no esté presente, tú puedes acceder por el hecho de haber comprado ese libro. ¿Cómo hace falta también uno para Robin? Para que no suceda esto. Bueno, vamos con Pierre. Que ahí va a estar Pierre, el que estoy buscando para darle su regalo. Y va a estar Marni también para darle la amatista que me había pedido. Tienda local de Pierre, cerrada los miércoles. No le voy a poder dar su regalo a Pierre el día de hoy. Marni entonces debe de estar en su cabaña. Oye, espérate. Ahorita que reflexiono. ¿Qué no se supone que es martes? ¿Cómo que tienda local de Pierre cerrada los miércoles? ¿Qué está pasando aquí? Necesito checar el calendario. Donar al museo. Porque dije, bueno, está bien, martes. Y ahora, tienda local de Pierre cerrada los miércoles. ¿Se buvió el juego? Primeramente la amatista. Vamos a ponerla por acá. Jade. Topacio. Este aquí. Este acá. O mejor aún, acá. Después las cosas prehistóricas acá arriba. La lágrima. El diamante. Esta. Por acá. Esto aquí. Y rollo enano por acá. Bien. Donamos todo. Recoger recompensas. Me dan nueve semillas de melón. La compro. Y una semilla de carambola. Tarda trece días. Bueno. Creo que alcanzo. Trece días. Una barra de pan. Gente. Efectivamente. Se buvió el juego. Hoy es martes. No es miércoles. Los martes. Roby no atiende su tienda. Ni tampoco está Marty en la tienda. Los martes. Están entrenando. Hasta las seis de la tarde. En donde está la tienda local de Pierre. Eso ya lo había visto. Lo revisé en la wiki. Justamente antes de que llegara este día. Porque no buscaba que me tomara por sorpresa algo como esto. Pero tú también fuiste testigo. De cómo rayos me está diciendo. Mira. Mira. Hoy es martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Ah. Pero qué carajos. Cerrada los miércoles. No sé qué está pasando hoy gente. Seguramente es el calor. O la falta de agua. O que ya he hecho muchas guías en pocos. En pocos. En poco tiempo. Y no sé. Ya no estoy pensando correctamente. Y Sabi mal. Muy amable de tu parte. A veces tengo nuevos productos a la venta. Llevar a una tienda da mucho trabajo. Y que lo digas Pierre. A ver cuánta amistad tenemos. Tres corazones. Ya conseguimos el objetivo. Vamos a entrar a molestarlas en la clase de Zumba. Porque quiero el ticket Marni. Gracias. Tienes un detalle por las molestias y platicamos. Marni sonríe a través de una patina de sudor. Marni te sonríe. Ah. Entiendo. Y el premio son 300. Bueno. Se pagó bien la misión. Tres cajas misteriosas que nos acaban de salir. Y sabes ya que estamos aquí con Clint. Faltan 20 segundos para que cierre. Igual no alcanzo. No voy a llegar. Él se va a las 4. 10 segundos. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. Bueno. Llegué por 3 segundos. Ahí. Dame. Procesar geodas. 5 bombas. Va a ser muy útil. 10 semillas variadas. Más o menos. Sí va a ser también útil. Y 5 bombas extra. Me agradan las cajas misteriosas que conseguimos con el ticket de regalo. Gracias a estas bombas yo creo que nos vamos a catapultar sin problemas al piso 100 y conseguir la fruta que nos hacía falta. Hay que pasar a la playa porque hay un día en concreto en los primeros de verano donde vas a encontrar muchísimos recolectables. Mira, tan solo aquí hay 3. No recuerdo si era este día. Incluso sale en la televisión de que hoy es un día que va a haber muchos corales o algo así. Entonces, yo creo que hoy no es el día porque no hay tantas cosas. Veremos de este lado. Vaya, quieren obligarme a tirar algo, pero creo que me voy a comer la barra de pan. Listo, y me llevo este. Bueno, ya me tomé la libertad de arreglar los cofres. Ya aquí dejé lo que está relacionado con las minas, incluyendo los tropeos de monstruos. Bueno, a excepción de las semillas florales, ¿verdad? Por acá tenemos recolectables y recursos, como por ejemplo madera, musgo y jarabes. Y por acá los cultivos, unas armas y un poquito más de semillas. Y de este lado tenemos lo que es todo lo de la pesca, las algas, unas pocas armas y herramientas. Y del otro lado tenemos en aquel cofre todo lo que son productos artesanales. Vamos a meter oro por aquí, hierro por acá. En lo que eso se funde, a mí me gustaría recolectar un poco de madera, creo yo. Mira, aquí está la seta común, las 16 mermeladas de fresa, un poco de mayonesa y todos los huevos que hemos recolectado. En cuanto a piernos de la receta de arándanos, ¿esto cuándo sale? En cinco días, verano 14. Vaya, así que se toma su tiempo, ¿eh? Ahorita con los recursos que salgan de allá me gustaría fabricar... Ay, el hacha. Bueno, seguramente la dejé por acá. Ahorita con los recursos que salgan me gustaría fabricar los aspersores que nos hacen falta para cubrir... Ah, sí es cierto. No he regado los lúpulos de abajo, gente, no los he regado. Pero, ¿el hacha dónde está? Hola, aquí está el hacha. Déjame ponerme a regar los lúpulos de abajo. Y justamente ahorita salen las mermeladas de fresa, de verdad. ¿No se les ocurrió un mejor momento donde me pudieran joder un poquito más? Bueno, ya mañana va a ser 10 de verano. Tenemos que comprar las cosas. Bueno, ahora sí mañana va a ser miércoles. Y pierno va a abrir miércoles 10, 11. Bien, todavía va a ser suficiente tiempo para poder comprar el melón. Va a crecer sin problemas. Aquí necesitamos una fresa en calidad de plata. Y listo, tenemos todas trabajando. Ahora sí, como te dije, déjame ponerme a regar ese lúpulo porque si no, no va a salir. Aquí está, chantarela disecada o deshidratada. Vale 1,225. Ahí sí. Ah, espera, espera, espera. Todavía falta algo por disecar. Que sería esta. Aquí nos alcanza para dar una más y podemos venderla antes de comprar todas las semillas de melón. Yo creo que tenemos unos 12 mil de oro más o menos para poder gastarnos. No hay ningún festival donde vayamos a ocupar dinero, ¿verdad? No. Bueno, el derby de trucha creo que se celebra en verano. Creo que se celebra en verano. Vamos a confirmar en el calendario. Si hay, creo que es 12 y 13. 12 y 13. 20 y 21. Derby de la trucha. El 12 y 13 es el Festival del Calamar. Pero sí, el derby de trucha lo vamos a tener disponible donde vamos a poder reclamar unas cuantas recompensas. No tengo tan subida la rama de pesca como quisiera, por lo tanto va a ser un poquito difícil atrapar los pescados, pero podemos intentarlo. Mira, aquí hay 9.200 más 1.200 son 10.400 más 300, 10.700, 11.200 y 12.000. 12.000, claro, un poquito más de 12.000. Simplemente estaba redondeando las cifras para no estar tomando unidades extra. Esto sale en una hora 40 minutos, saldría a las 12.40. Me da tiempo suficiente para crear los aspersores, colocarlos e irme a dormir. Oh, el cielo me hubiera gustado que estuviera. O sea, creo que el cielo es instantáneo, ¿verdad? El cielo creo que sí es instantáneo. Mañana es miércoles. Robin va a tener abierto. Vamos, compramos el cielo, lo colocamos, despejamos toda esta área para recolectar el heno. Plantamos los melones porque voy a comprar, no sé, si me alcanza para 50 semillas perfectamente, voy a comprar 50 de melón. Vamos a dejar los espacios correspondientes para los aspersores porque vamos a tener 12 días. Yo creo que en 12 días consigo los materiales necesarios. Y bueno, no sé cuánta madera tengamos en total. Ya casi son las 12. No sé cuánta madera tengamos en total para poder crear... Creo que sí nos da, sí nos da, en dado caso de que la necesitemos. ¿Qué? ¿No tengo babas? No, sí he de tener, pero aquí nos están guardando. Se guardan por acá, 64. Un murciélago muerto. Tomamos esto. Y ahora sí, ¿cuántos? Cuatro. Perfecto. Podemos hacer tres aspersores sin ningún problema, ¿verdad? Y ya que estamos y aprovechamos la noche, uno, dos, tres, cuatro, cinco, por aquí, uno y dos. Sería así y así. Para poder fabricar un aspersor más por la mañana, ya casi es la una. Mientras no me estorbe ninguna baba ahorita que voy a colocar esto, estaría excelente. Supongo que es aquí, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Y ya, quedarían pendientes los de abajo para regarlos, pero esas dos líneas en su mayoría ya estarían cubiertas. Ya simplemente me tengo que encargar de lo más sencillo, que sería en este caso tú, creo que hoy no los regué. Tú, tú, tú y tú, en dado caso, que no haya regado. Creo que lo hice todo, pero nunca está de más prevenir. Miércoles 10. Ahora sí, es miércoles y de nuevo, no hay lluvia. No sé si el verano me odia, pero no hay lluvia. ¿Reposición? Dime mañana. Día despejado y soleado. Para el Luau. Mañana es el Luau. Gracias por recordármelo. Entonces mañana llevaríamos una sopa de col dorada, o mejor dicho, una col dorada, para entregarle a la sopa, obtener 125 puntos de amistad con todos los aldeanos, y eso nos potenciaría aún más con nosotros. Y seguramente la carta que tengo ahí es de Pierre, ¿verdad? Oh, mira cuántas amapolas han salido. Las amapolas las podemos utilizar para recetas. Top secret, esta es la receta de mi famosa tarta de arándanos. No se lo digas a nadie, te la doy porque nos llevamos muy bien, Pierre. Mañana nos reuniremos todos en la playa para celebrar el Luau anual. Ya lo sabíamos, Lewis. Y por cierto, la cocinita que pusimos aquí desapareció. Al parecer no dura más de un día. Tendríamos que crear otra y ponernos a fabricar muchas tartas de arándano. Muchas tartas de arándano. Tenemos ¿cuántos? 1, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18 huevos. Y eso se traduce en 18 tartas de arándano, lo que cada tarta me va a brindar 125 de energía. Vamos a tener cubierto el tema de la energía por un tiempo. Vamos a poder ir minar tranquilamente, talar madera tranquilamente. Y pues eso era lo que buscaba. Sin más que decir, me despido y nos vemos para el siguiente capítulo de Stardew Valley. Un poco caótico que estuve en este, pero en fin. Entonces, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!